...no fue recopilada por don Ernesto Cabur. Ernesto Cabur, que escribió muchísimo sobre la historia. Extrañamente, esta leyenda no fue recopilada por don Ernesto Cabur. Pero, cuenta, que aquí se aclara de Andonio Mamaní, un adolescente de 14 años. Entonces, Andonio Mamaní, así se llamaba, hijo de Francisco José Núñez Cabeza de Vaca. Sí, de la familia de Núñez Cabeza de Vaca, que había fundado Asunción. Pero ahora, uno de la familia, vaya a saber cómo, y en búsqueda de algo que venía de las minas de Potosí, se había mudado para allá. Andonio, me decía, hijo de don Francisco, de la élite local de Potosí, y de Jerónima Mamaní, una india limará, que trabajaba en el servicio de la casa de don Francisco. Andonio, aquella tarde, caminando por las afueras de la ciudad, en los cerros cercanos, tomó su agujico y lo puso en la pacheta. y en ese momento elevó la mirada al cielo y le pidió a las huacas que lo ayudaran. Estaba enojado Andonio. Estaba enojado porque él, que era uno de los más virtuosos alumnos de la escuela de Vigüela de Potosí en aquel siglo XVII. Había sido echado de la escuela. Uno de los más virtuosos ejecutantes de la Vigüela, ese instrumento que tocaban las clases altas. No era un instrumento que andaba en los arrabales ni en los barrios. ¿No? Estaba en las iglesias y los salones de Potosí. La Vigüela que tenía seis pares de cuerdas, a veces siete, algunas ocho. un instrumento celestial, la Vigüela. Y Andonio era un eximio intérprete de Vigüela. Sin embargo, lo habían echado. Andonio era de apellido Mamani, no cabeza de vaca. Pero no lo habían echado por esa razón. Lo habían echado porque siempre quería hacer algo nuevo, siempre quería hacer algo distinto, siempre quería poner una nota que no estaba escrita. siempre andaba buscándole la cuerda que no tenía a la Vigüela. y como Alonso Mudarrera, un músico famoso en Europa, escribía sus partituras con mucha precisión y detallaba esto es lo que debe tocarse y que nadie ose cambiar una nota y que nadie ose cambiar una cifra. Contra eso se enojaba Andonio. Y aquella tarde cuando dejó su acullido en la pacheta y le pidió a las guacas que lo ayudaran, enojada, sintió que se hizo la negociación. salió corriendo con su corazón de indio de mestizo adaptado a las alturas corriendo por los cerros a la casa de Ulpidio Quispe. Ulpidio Quispe era un indio que había llegado a Potosí para trabajar en la mina de plata pero sus buenas artes sus buenas relaciones su manera humilde pero clara y digna había logrado que ahora fuera un próspero carpintero de Potosí. Andonio que hablaba aymara y castellano trató de entenderse con Ulpidio que sólo hablaba quichua y entendía algo de castellano y explicándose y hablándose y entendiendose y haciéndose señas Ulpidio Ulpidio que lo que tenía que hacer era una cosita que tuviera cuerdas y que sonara. Ulpidio fue y agarró un caparazón de Quirquincho que tenía para tomar agua en la carpintería como cuenco para tomar agua. agarró el caparazón de Quirquincho buscó las maderas que le sobraban de los embalajes que los españoles traían por el camino del Tucumán y empezó a trabajar. En pocos días Ulpidio y Andonio tuvieron en sus manos un sonido un sonido un sonido un sonido endiablado porque no estaba afinado en cuartas no estaba afinado en terceras mayores en quintas estaba afinado a ver cómo sonaba cada cuarta endiablada la cuerda más grave estaba en el medio y las más agudas alrededor el mismo Zupai había intervenido para fabricar ese charán 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 y allá salió Andonio con sus catorce años charán 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 ya no le importaba más la vihuela charán 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 los mozos los mozos los seguían querían también aprender a tocar ese charán charán los indios los mestizos los criollos empezaron a seguir ese charán 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 pero la escuela de vigüelas la escuela de vigüelas ¿qué es lo que anda sonando por ahí en el carnaval? ¿qué es lo que anda sonando en esas fiestas populares ese charán charán decían los profesores de la escuela de vigüelas ¿qué es ese charán charán? fueron a los barrios y empezaron a escuchar charán 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 y charán charán se hizo tan popular que no lo podían desistir ni los alumnos eximios de la escuela de vigüela de la segunda mitad del siglo XVII de Potosí y los padres franciscanos tratando de frenar esa explosión de charán charán hicieron hicieron que los artistas indios en las paredes de la iglesia de San Lorenzo que se estaba terminando dibujaran unas sirenas ¡ojo! sirenas peligro el charán charán no lo tocaba ni San José ni San Francisco ni Santa Eulogia lo tocaban las sirenas y ahí quedó en las paredes de la iglesia de San Lorenzo todavía se puede ver en Potosí las sirenas tocando el charán charán y en la iglesia de Yucaya también los padres franciscanos querían dejar claro que el charán charán no era de Dios era del diablo pero el charán charán sonó y sonó y sonó y sonó y siguió sonando Andoño y un pibio un adolescente rebelde y un indio que supo vivir con dignidad hicieron que el charán 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 sonara en toda la América y en el mundo pero en la escuela de Pingüera todavía no aprendieron a tocar bienvenidos a este décimo tercer encuentro del charango internacional y tercer encuentro nacional organizado por charangos del mundo bienvenidos somos una multitud y ojalá que el charán charán siga sonando porque ¿seguirá sonando? ojalá que sí ojalá que sí bueno les agradezco mucho la atención y vamos a empezar con las actividades de este decimotercer encuentro de charangos del mundo porque hay tres orquestas que los que vinimos los papás y todos los que llegamos antes empezamos a escuchar gracias ese que el primer charango que sonó en el encuentro de charangos las orquestas están esperando allá formándose repitiendo el charán charán de Andonio Mamani así que tres orquestas en conciertos el motivo de este encuentro mirá que ordenaditos que son que me dieron todo escrito las tres orquestas el motivo de este encuentro es invitarlos a festejar a través de un recorrido musical que nos llevará a realizar un viaje imaginario al escuchar los distintos ritmos e instrumentos musicales de nuestra Latinoamérica este recorrido musical estará a cargo de niños niñas y jóvenes que se reúnen en distintos lugares a jugar con los sonidos pero hoy decidieron encontrarse y celebrar junto a ustedes damos la bienvenida a la Orquesta Municipal de Instrumentos Latinoamericanos de la ciudad de Granadero Baygorria sonidos de nuestra tierra un aplauso a ustedes recibimos también a la Escuela Orquesta de Timbúes con sede en la Escuela 1272 Campo Mateo de la Comuna de Timbúes Programa Orquesta Red de Escuela sobre que esta dirección provincial de programas socioeducativo del Ministerio de Educación de la Provincia de la Ciudad 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 con ustedes tres orquestas en concierto con ustedes tres orquestas en concierto en concierto de la Ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias.